Hola, soy el doctor Oriol Bernetta y hoy quiero hablaros sobre la mesoterapia con ácido hialurónico. Esta es una mesoterapia muy especial porque estamos utilizando una sustancia que es enormemente activa. El ácido hialurónico es una sustancia que tenemos todos los seres humanos en la piel y también todos los animales y es la responsable de mantener la hidratación de la piel. Capta agua de forma muy importante y mantiene la tersura, la hidratación, el grosor de la dermis y es la responsable de tener esta piel tersa, esta piel luminosa. Cuando hablamos de mesoterapia, entendemos por mesoterapia una técnica de medicina estética que consiste en inyectar una sustancia activa en las capas profundas de la piel. Esto se consigue mediante muchas pequeñas funciones con una aguja muy fina. El ácido hialurónico es una sustancia densa. Ya sabemos que nos sirve muchas veces para rellenar, por ejemplo, las arrugas profundas de alrededor de los labios y esta misma sustancia tan densa para mesoterapia no nos sirve. Tenemos que usar un ácido hialurónico mucho más fluido, mucho más líquido. Este ácido hialurónico más líquido se puede inyectar mediante estas agujas tan finas como inyectamos, por ejemplo, las vitaminas y nos proporciona unos resultados excelentes en cuanto a hidratación, a la tersura, a la luminosidad de la piel. ¿Por qué decimos que esta es una sustancia tan activa? Esta sustancia es muy activa, el ácido hialurónico, porque puede aguantar, en donde nosotros lo pinchemos, más de 5-6 meses. Eso significa que nosotros podemos hacer una punción y ese ácido hialurónico va a estar trabajando durante 5 o 6 meses. Como este es un ácido hialurónico muy ligero, muy fluido, es conveniente hacer 3 sesiones al principio de cada tratamiento. Es decir, vamos a hacer 3 punciones, vamos a repartir la dosis en 3 veces, una cada mes, durante los primeros 3 meses, y después ya vamos a poder espaciarlas hasta 6 meses sin ningún problema. Cuando nosotros utilizamos ácido hialurónico denso para el relleno de arrugas, hacemos una punción, rellenamos completamente la arruga y nos olvidamos hasta dentro de 6 meses. Pero este ácido hialurónico tan fluido es necesario hacerlo en 3 veces la primera vez. Esta es un tratamiento absolutamente espectacular. Vamos a conseguir unos resultados que no conseguimos con ningún otro tratamiento. Esta es una sustancia muy, muy buena. Vamos a conseguir una hidratación, una luminosidad de la piel durante meses que no podemos conseguir con ninguna otra técnica del mercado. Es por eso que este, aunque es un tratamiento que tenemos que hacer primero en estas 3 veces que os decía y después cada 6 meses, es un tratamiento considerado tratamiento estrella de la medicina estética. Es un tratamiento realmente con unos resultados solo comparables, por ejemplo, a tratamientos como el Botox y poco más. Conseguimos un rejuvenecimiento de la piel total, sobre todo de las zonas de mejilla para abajo, que no podemos conseguir prácticamente con ninguna otra sustancia.